Bien señores, esta es la nueva ambulancia, mencionada por Ricardo Corona. Ricardo Corona, miren por acá. Y un cuadrillo de la presidencia de las escuelas, mencionada por nuestros hermanos, ¿eh? Así que, grano a grano, llenamos. Dicen que la caquina llena el buzo. Vamos, ábrala, 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 ábrala. A ver, que están haciendo algo. Oh, ok. La ambulancia están esperada, nueve citas de paquete.